¡Suscríbete al canal! Hoy nos encontramos aquí para anunciar al mundo la Semana Santa de Arquecidas y lo vamos a hacer a través del cartel que con tanto esmero y cariño ha realizado este año el Consejo Local con la inestimable colaboración de su autor, don Daniel Gil Jiménez. Por este motivo, probaría la presencia en el altar de don Francisco Javier Begalazana, presidente del Consejo Local y del excelentísimo señor don José Ignacio Landaluz de Cayeca, alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, para que ambos descubran y den a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa de Arquecidas de 2014. Gracias. 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 Gracias.